Soñaba con estar en temas de teatro, soñaba con ser cura, soñaba con ser un gran deportista. Damián Fuera del Consejo es un gomoso ajedrecista, Damián Fuera del Consejo es una persona dispuesta a ser amigo, a escuchar, a estar con la gente. Damián Fuera del Consejo es alegría, es diversión y también dentro del Consejo. Y lo que tú decides allá, junto con tus otros 20 compañeros, lo estás decidiendo por millones de ciudadanos. Entonces para mí ser concejal es un honor, pero al tiempo una responsabilidad muy grande. Yo me sueño a Medellín avanzando en los temas sociales. Vamos a trabajar temas como el deporte, el cooperativismo, el sector empresarial, el sector cultural. Si nosotros logramos hacer todo con transparencia, con honestidad, vamos a dejar unas transformaciones muy importantes que la ciudad lo va a reconocer con el tiempo.